Y uno de los momentos coyunturales será una vez finalice la misa campal en el Olaya Herrera, pues a diferencia del ingreso se prevé que todas las personas salgan a la misma hora. Por eso las autoridades hacen un llamado al orden y a la paciencia. Giovanni Marulanda, muy buenas tardes, ¿qué otras recomendaciones? Adelante, buenas tardes. Diana, Manuela, ya está definido el protocolo de evacuación de las cerca de 813 mil personas que se espera asistan a la misa papal el próximo sábado 9 de septiembre aquí en el Olaya Herrera. Este es uno de los puntos de acceso. Esta está en el sur de la pista de aterrizaje de la terminal aérea, muy cerca a la avenida 80. Ahí la van a ver ustedes, don Gilberto les está mostrando. Mire, esta es la ruta de acceso. Ella está viendo ustedes la 80, muy cerca. ¿Qué dicen las autoridades? Que inmediatamente termina la Eucaristía. El Santo Padre, en forma tranquila, relajada y pausada, y en grupos familiares salgan. O por donde ingresaron, que es la rampa que está construyendo la alcaldía de Medellín y por donde ingresarán todos los feligreses. O por esta, que es la puerta de la pista, en el sur de la pista, o otra puerta que se van a encontrar en el norte de la pista de aterrizaje sobre la calle 30. Hablamos con las autoridades. Y esto nos dijeron sobre la forma como serán evacuados a los asistentes a la misa campal. Se habilitarán las salidas de las dos cabeceras de la pista, es decir, por la calle 30 y por la carrera 80. Por esas tres salidas, la idea es que las 800 mil personas evacúen las instalaciones del aeropuerto en un rango entre tres y seis horas. Serán cuatro las puertas de evacuación. Ahí está viendo usted la del costado sur, en la pista, hacia el sur de la pista de aterrizaje. Reiteran las autoridades, si usted llegó desde el viernes a la Eucaristía o en la madrugada del sábado, en bus o en buseta, recuerde el mismo lugar, el acopio donde descendió. Y cuando evacúe, salga del aeropuerto, de la pista de aterrizaje, diríjese al mismo lugar, a ese acopio, para que allí vuelva a ser recogido. O, en su efecto, pues tome los alimentadores del metro, que operará durante 43 horas, o diríjese a la estación más cercana. Hágalo en completa tranquilidad y siempre acompañado de su grupo familiar. Hay que hacerlo despacio y ordenados y vamos a donde nos dejaron la ruta. Mire, ahí ven ustedes parte de la revisión que siguen realizando las autoridades en seguridad y en logística aquí al interior del aeropuerto o La Llerera. Recomendaciones finales que entregan las autoridades a la hora de evacuar el próximo sábado después del mediodía, hacia las 12, 12 y 15, cuando se termine la Eucaristía con el Santo Padre. Hágalo en tranquilidad, siempre acompañado de su grupo familiar o de amigos con los que haya asistido a la Eucaristía. Y por ningún motivo, abandone este grupo y diríjese a los acopios donde le dejaron los buses, las busetas o los colectivos o a las estaciones del metro más cercanas. Diana, Manuela, información con nuestra cámara ambulante desde los alrededores del aeropuerto La Llerera, aquí en el suroccidente de la capital antioqueña. Porque Noticias Telemedellín, 20 años con vos.